¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un abogado en derecho por la Universidad Nacional, maestro en gobernanza y comunicación política por la Universidad George Washington, un hombre que fue diputado en lo que fue la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un hombre que fue también diputado federal y que fue electo en el 2018 como alcalde de Benito Juárez y reelecto en el 2021 y diría un actual aspirante a la candidatura del gobierno de la Ciudad de México. Se trata de Santiago Taboada, quien le doy la bienvenida. Gracias, René. Empecemos por el principio. ¿Qué lo hace pensar que puede ser usted un candidato competitivo? Primero, mis resultados, René. Yo tengo que presumir resultados. A diferencia de las corcholatas de enfrente, yo sí tengo que decir que Benito Juárez, a diferencia de toda la Ciudad de México, es la alcaldía donde la gente se siente más segura. Yo sí tengo que decir que si algo en lo que le apostamos fue no haberle cancelado a muchas mamás y a muchos niños la posibilidad de desarrollarse cuando recuperé en 2019 las estancias infantiles. Yo sí tengo que presumir que el lugar donde los espacios públicos, donde las escuelas públicas, donde los deportivos públicos, donde la cosa pública es mucho más pareja y de mucho mejor calidad es en Benito Juárez. Y no tengo los mejores presupuestos, René. Ahora, es muy atrevido decir que usted sí tiene resultados frente a los aspirantes de Morena. Creo que el elenco que está presentando Morena tiene resultados en materia de seguridad. Omar García Harfuch creo que no trae malos resultados. Clara Burgada, que destacaría a esos dos para no entrar a la playa de que traen ellos. Realmente no reconoce mérito ni en Omar García Harfuch ni en Clara Burgada. No, a ver, me parece que, y lo he dicho, Omar, como como policía dio resultados. Lástima que los datos en la ciudad y el sentir en la ciudad es otro. Hoy el 71 por ciento en la ciudad se siente insegura. Hoy mucha gente en la ciudad es asaltada en el transporte público. Hay más mujeres víctimas de feminicidios. Hay más desaparecidos. La percepción no dice eso. Ahí están los datos del INEGI. Ahí están los datos de percepción. Ahí están los datos de crecimiento y donde lo que te digo y en términos de lo que hay hoy en Iztapalapa, claro, hubo una gran intervención con recursos del gobierno federal, del gobierno de la ciudad de Iztapalapa. Lo que sí creo es que en los mismos lugares donde desde hace 26 años falta agua, René, sigue faltando. O la poca que llega, llega de muy mala calidad. O puedes voltear a ver cómo están las escuelas públicas en Iztapalapa. Cómo está la violencia en las unidades de habitaciones en Iztapalapa. Y eso es precisamente porque hubo abandono, en donde creo que hoy la ciudad se volvió mucho más desigual de lo que era. ¿No hay soberbia de su parte? No. Me parece que, insisto, estoy reconociendo que hubo intervenciones importantes, obras importantes en Iztapalapa. Y también estoy reconociendo que en el trabajo que hubo de la policía, por supuesto que también hubo aciertos, pero estoy diciendo una condición de la cual no nos podemos escapar. Hoy la realidad es esa. Hoy la realidad en la ciudad, si tú le preguntas a la gente, si tú caminas las calles y le preguntas cuáles son sus condiciones hoy o cuáles son sus problemáticas hoy, te las puede decir. No me alcanza, me siento inseguro, no puedo ir a una clínica pública, no tengo un medicamento gratuito. Esa es la condición hoy en la Ciudad de México. Ok. ¿Cuál sería su mayor virtud? Me parece, insisto, haber hecho de la alcaldía Benito Juárez. No, no. Y le pido ahí que abra un poco el espectro, no en cuanto a la alcaldía, como político, ¿qué es? ¿Cuál sería su mayor virtud? Me parece que el trabajo. El ser una persona que no solamente cree en que una sola visión va a transformar la ciudad, sino una visión colectiva y compartida. Y poder entender que armar un buen equipo es la gran diferencia de poder gobernar bien o hacerlo muy mal. ¿Virtud? ¿Trabajo en equipo? ¿El peor defecto? Probablemente el tener demasiadas, demasiadas ansias, demasiadas ganas y probablemente ir perdiendo foco. Ya. Ahora, ¿proviene usted de una alcaldía donde quedó marcada la cuna de lo que llama el partido en el poder el cártel inmobiliario? ¿No pesa en su contra eso? Yo te puedo decir una cosa, René. En lo que a mí respecta y en lo que a mi administración respecta, no han podido comprobar absolutamente nada. Mira, me han revisado la Contraloría, me han revisado la WIF, y te voy a decir algo que tú conoces. La realidad del desarrollo inmobiliario no se puede construir un solo centímetro en esta ciudad si el gobierno de la ciudad no da. Usos y ocupaciones compartidos, registro ante el registro público, verificaciones por el INVEA, el uso de suelo. ¿Quién firma los usos y ocupaciones? Los directores responsables de obras, René. ¿Quién le da los carnets o las aprobaciones o estas credenciales a estos directores responsables de obra? Ahí está. Ahí está también algo que no quisieron hacerse cargo, porque dicho sea de paso. De los grandes problemas de la ciudad, tiene que ver con falta de reglas. Y esas empezaron en el 2000 con el Bando 2. Y yo te puedo decir, el primer alcalde que en su administración, en el 2018, René, cerró la ventanilla única fui yo. El único alcalde que puso folios en custodia en el mes de noviembre fui yo. Es decir, se deslinda de esta mala fama, por llamarla de esa manera, sin dar acreditada la culpabilidad. Yo lo que te digo es que no solamente me deslindo. Yo he podido ser un alcalde junto con mi equipo que ha puesto folios en custodia. Que hay edificios que no han avanzado en su construcción por lo que hemos hecho. Y también decirlo, y hemos interpuesto recursos contra edificios que se han excedido. Pero dicho sea de paso, nosotros, en las alcaldías, no tenemos el tramo completo en las construcciones. Probablemente, René, y te voy a comentar algo, me parece que la defensa en este tema pudo haber sido tardía. ¿Por parte de Acción Nacional? Claro, por supuesto. Déjeme traer a pantalla algo que dijo usted el 22 de diciembre del 22, perdón. Correcto, René. No nos vamos a doblar, no solamente somos oposición, somos resistencia. Porque ni con sus órdenes de aprehensión ni con nada nos van a dejar callados. La represión a todo lo que da. Y aquí le decimos a la jefa de gobierno, la represión es la única. Nos van a tener que meter a todos a la cárcel para que nos callemos. Acción Nacional es mucho más que lo que quieren hacer ustedes. Les vamos a ganar las ciudades más, ya se las ganamos en el 21. Y va a ser la primera jefa de gobierno que le entregue a la oposición la Ciudad de México. La persecución es claudia. De entrada, tengo un error, dije 22 de diciembre es 8 de diciembre, pero hay varias cosas que me llevan mucho la atención de esta muy dura intervención de su parte. Empieza saludando a su amigo Christian Von Roerich. ¿Pone las manos al fuego por él? A ver, yo lo que digo es, yo no voy a negar mis relaciones personales. Lo que tenga que ver con las conductas que a él le señalen, lo tendrá que resolver un juez. Yo no soy juez, René. Yo lo único que espero, como no solamente en ese caso, sino en el de muchas personas en esta ciudad que hoy en día no han llevado un juicio. Hoy en día hay mucha gente que está en proceso y está en la cárcel. Lo único que yo creo es que él tiene derecho a ser escuchado en un juicio y que un juez tome la determinación. Yo no meto las manos al fuego, René, y lo digo con mucha claridad, por nadie. No niego mis relaciones personales, pero lo quiero decir con mucha claridad. Él tendrá que acreditar lo que tenga que acreditar ante un juez. Muy bien. Ahora, hay otro señalamiento. Acusa de represora, de persecutora a Claudia Sheinbaum. René, no la acuso, se los comprobé. Yo sí tengo pruebas de que desde que ganamos la ciudad se han metido a mis conversaciones telefónicas. Lo tengo acreditado por un juez federal. Yo tengo acreditado, René, que iniciaron una carpeta de investigación en el 21, casualmente, después de que le ganamos la ciudad. ¿Me está diciendo que fue usted objeto de espionaje político por parte de Claudia Sheinbaum? Por supuesto, y lo tengo acreditado. Lo tengo acreditado porque la compañía de teléfonos así se lo dijo un juez federal. A ver, esa es la realidad. Yo no he dicho nada, René, que no pueda aprobar, porque yo sé que en esto también, en política, todo termina siendo un boomerang. Sí. Y así como nos han señalado, yo lo único que hice es esperar a tener las pruebas porque he dicho sea de paso. Yo no tuve acceso a la carpeta. Apenas hace unos meses un juez le ordenó a la fiscalía de esta ciudad que después de tres años enséñasela. Yo tengo derecho, como muchos mexicanos, a saber si se me acusa o de qué se me acusa. Vamos a la parte política del mensaje. Dice usted que les van a ganar la ciudad. De hecho, ya se las ganamos en el 21. Correcto. Yo no veo que el hecho de haber ganado nueve de 16 alcaldías, el conjunto de los partidos opositores hayan hecho verdaderamente la tarea para tratar de, tres años después, el año que viene, pensar en alcanzar el gobierno de la ciudad. Bueno, yo te voy a decir una cosa, René. En el 2021 solo había en las proyecciones y en los comentarios, nos veían con vida en dos alcaldías de la Ciudad de México. Así es. Y lo que no, lo que yo estoy viendo, René, pero insisto, más allá de lo que se diga o de lo que se diga, lo que yo estoy viendo en la ciudad es la gente que le urge un cambio. La gente en verdad no está a gusto con este gobierno, René. Recibe sus transferencias, por supuesto, porque hay muchísimas necesidades y a la gente hay que seguirla apoyando. Pero tú crees que estos millones de usuarios del metro, que todos los días ven, más de cinco millones de personas se mueven en el metro en esta ciudad y que no llegan a trabajar o que llegan tarde o que no llegan con sus familias. Es decir, yo lo que quisiera decirte es que me parece que así como nadie visualizaba el triunfo de la oposición en el 21, hoy en la ciudad le vamos a ganar porque también hay que decirlo, lo han hecho muy mal. A ver, como pronunciamiento político lo veo bien, pero yo no veo el trabajo político de los partidos opositores para hacer de esa fuerza una posibilidad electoral. Bueno, me parece que... ¿O le parece que han hecho bien su trabajo? No, no, a ver, yo creo que hay un buen trabajo de parte de varios de los que hoy encabezan un proyecto en sus alcaldías. Hay resultados, hay de una u otra manera una postura muy clara de la oposición, por lo menos en la Ciudad de México, por supuesto que esto no está ganado, René. Yo estoy convencido que hay que trabajarlo y trabajarlo mucho y trabajarlo desde sus estructuras y desde sus bases. Tú lo decías, es un trabajo de los partidos y también de quienes estamos interesados. ¿Han hecho la tarea de los partidos? Me parece que están en el momento de poder meter acelerador para que esto realmente pueda ser un hecho. No van a la saga, de hecho, quien expone el ritmo es Morena. No coincido en eso, es decir, Morena ha tenido sus procesos o tiene sus procesos y me parece que lo más importante es no seguir atendiendo la dinámica o en este caso la narrativa del presidente y del gobierno. Bueno, nosotros tenemos vida propia, la ciudad tiene vida propia, la oposición, la oposición no solamente vista desde los partidos, las organizaciones, si hay un lugar donde hay organizaciones de la sociedad civil, René, es aquí en la ciudad y esas organizaciones y esos grupos colectivos sindicalizados, esos grupos relacionados con las diferentes actividades ambientalistas, transportistas, hoy en día también han visto o han tenido al gobierno poniéndoles la bota en el cuello. ¿Diría usted que está aceitada la maquinaria opositora? Todavía le falta mucho trabajo a esa maquinaria. Muy bien. Ahora, ¿por qué método de selección se inclina usted? Usted ha dicho que como quieran, cuando quieran, pero indudablemente como político, ¿qué es? ¿Usted sabe cuáles son sus posibilidades con este método o con aquel otro método? ¿Cuál le suena más atractivo? Yo, René, pondría características al método y de ahí poder desarrollar cualquier otro. El primero, tiene que ser condiciones de competitividad. Claro, las encuestas pueden ser un mecanismo en donde puedas visualizar condiciones de competitividad. Segundo, me parece que tiene que ver con resultados. Resultados que también puedan... Esta es una lección de contrastes. Competitividad, resultados. Y la tercera, una condición, que quien vaya a participar en este proceso no se vaya del proyecto. Porque este gran proyecto opositor no tiene que ver con el gusto o con lo que alguien pretenda o quiera. O que me parece que es mucho más grande el reto, mucho más importante el reto, que un apetito personal. Me parece que... Explíjeme otra vez, que no se vaya en qué sentido. Claro, que asumamos todos los que queremos participar, René, el que aquí nos vamos a quedar. Haciendo resistencia, apoyando al personaje que salga de ese método. Usted felicitó a Santiago Krill cuando declinó a favor de Xochitl. ¿Usted no ha pensado en declinar por algún otro competidor? No, no está en mi escenario, René. Puedo, quiero y tengo las herramientas para poder hacer de esta ciudad, primero, una candidatura no solamente competitiva, sino ganadora. No aspiro a ser solamente el candidato, René. Quiero ser jefe de gobierno. Porque el tema del gobierno, más allá de estos personajes de los que tú me hablabas de parte de Morena, tiene que ver con tener una visión mucho más amplia de los problemas de la ciudad. ¿Cómo vamos a resolver el tema de la desigualdad en esta ciudad? Ahorita vamos a hablar de esa parte. El hecho es que usted no declina. Aquí estoy, René. Aquí estoy. No hay frente. ¿Igual se postula usted? Por supuesto. Yo creo en el proyecto de la ciudad. Primero, decirte que en el caso de la ciudad, hemos demostrado que si hay un frente y una alianza competitiva, es aquí. No la ve en riesgo usted. No la veo en riesgo. Yo he tenido reuniones personales y he construido políticamente con PRI, local, con PRI nacional, con PRD local, con PRD nacional. Y obviamente con el frente cívico, con organizaciones y también, no lo voy a negar, con mi partido. Claro. No, no, no sería difícil. Vamos a hablar de su propuesta y de otros temas, pero déjenme ir primero a un corte. Sí, claro. Estamos de vuelta con Santiago. Santiago Taboada, aspirante al gobierno de la Ciudad de México, sea por Acción Nacional o por el Frente Opositor. Hay un inserto que no pude presentarle al público. El 10 de julio pasado, el presidente lo destapó, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo destapó a usted como el hombre señalado para ser el abanderado opositor. Correcto. Lo benefició, lo perjudicó, le hizo lo que el viento a Benito Juárez para estar a tono con la alcaldía. Yo siempre he creído, mi querido René, que no hay publicidad mala. El presidente dijo algo que primero no descubrió. Yo hace un año tomé la decisión de hacer pública, de manera abierta, una aspiración. Octubre, ¿no? Octubre del año pasado. Me parece una condición de la cual ni me tengo que esconder, ni tendría por qué ocultarla. El presidente yo creo que no necesitó hacer un trabajo de investigación muy profundo. Y creo que también a mí me da mucho gusto que reconozca que tenemos la calidad y el tamaño para encabezar el proyecto opositor de la Ciudad de México. No va a ser usted más... Lo curioso es que el video no está ya en el sitio oficial de Andrés Manuel López Obrador. Supongo que el INE lo obligó a bajar. Supongo. Ya no está, por eso no lo presenté. Pero ¿no va a terminar siendo usted, como ha dicho de Xochitl, el títere, dice él, de un grupo de la mafia en el poder, para resumirlo? Pues me parece que cada quien en sus cargos ha podido demostrar quién es. Yo, en el gobierno de Benito Juárez, actué conforme a mis decisiones, a mis criterios, a lo que la gente y los vecinos querían de su alcalde. Yo, al final, en el gobierno tengo mis antecedentes de lo que hemos hecho, a diferencia de que lo que sí tiene son títeres. La gran tragedia de esta ciudad es que pasó de ser una ciudad que le servía a la gente o trataba de entender a la gente para servir al presidente, René. Renunció a esa autonomía esta ciudad. Bueno, renunció hasta dinero para mandarlo al Tren Maya. Y ahí están las cuentas públicas de cómo pensaban que le sobraba dinero a esta ciudad. Le voy a pedir más adelante su opinión de eso que usted también llama títeres. Sin que me explique, dígame los cinco ejes de lo que pudiera ser su gobierno. Enúmeralos. Sin duda, seguridad, atención a la desigualdad, salud, transporte público y educación. En la educación es donde inicia la desigualdad. Date una vuelta a las escuelas públicas de esta ciudad. En esos cinco ejes tenemos que basar. Dijimos seguridad, dijimos educación, movilidad. Salud. Salud. Y educación. Espérame. Educación. Educación. Ok. Ahora, ¿habría alguna obra emblemática de Santiago Taboada en la ciudad? Por supuesto. Primero, la primera gran obra emblemática va a ser darle mantenimiento a todo el metro. Esa va a ser. Porque ni siquiera pudieron media línea del metro acabarla. No habrá más líneas del metro, sino que las líneas que hay operen y funcionen correctamente. Tener las líneas del metro funcionando al 100% y pensar después en una ampliación que le urge a esta ciudad también, derivado del colapso. Y lo que yo te decía, son cinco ejes muy claros. Una ampliación, perdón. ¿Una ampliación? ¿Qué dónde? A ver, hay una parte de la línea 12 que todavía está pendiente hacia el poniente de la ciudad. Y esa es la parte que habría que retomar. Y por eso yo te decía, son cinco ejes principales. Es la seguridad, es la atención y el combate a la desigualdad, es el transporte y la movilidad, la salud y la educación. En esos cinco están los grandes problemas del día a día, René. La gente hoy en día, déjame nada más poner un ejemplo muy sencillo. Hoy en día la gente se levanta en su casa, abre la llave, y si hay un vaso, y si puedes llenar un vaso de agua, la mitad del vaso de agua está contaminada. Lo segundo que pasa en esta ciudad es que la gente cuando sale ve prácticamente desastrosa su banqueta, su luminaria, su pavimento, y se traslada a dejar a sus hijos a la escuela. Y muchas veces ese traslado termina siendo con muchas dudas de si va a llegar su hija o no a la escuela en condiciones de seguridad. Y después esa gente se sube al metro pensando en tres cosas. En que se detenga, en que te asalten, o en que se caiga. Y después pasa otra cosa. Está exagerando, ¿no? Me parece que es una imagen que tenemos todos los días, René. Todos los días una línea al metro. Termina la idea, porque quiero entrar a otro tema. Y otra, después de eso, ¿qué ocurre? Llegas a un trabajo en el cual ni los ingresos son suficientes, porque si te enfermas, no puedes ir a un hospital general de las redes. Olvídate del IMSS y del Issste, ¿eh? No puedes ir a un hospital de la red de salud de la Ciudad de México porque no tienen medicinas, porque te programan cirugías un año después. Eso no es una exageración. En el Hospital General de Tláhuac están programando un año después las operaciones de emergencia. Y después regresas, por tu hijo o por tu hija, a una escuela donde los pizarrones no pintan, donde no hay puertas en los baños, donde las bancas no están en buenas condiciones. Eso no es otra cosa más que una fotografía. ¿Todo eso va a desaparecer? De muchos lugares de la ciudad. Eso precisamente es lo que vamos y estamos dispuestos a desaparecer de la ciudad. Vamos a hablar de sus competidores internos y de sus adversarios externos. En una frase, descríbame, Lía Limón. Una mujer con mucho trabajo. Sandra Cuevas. Una mujer que ha demostrado cambiar el rostro de una alcaldía que muchos años estuvo descuidada. ¿Lo dice en serio? Yo he visto muchas de las obras en los principales mercados públicos y también tengo que reconocer que ha hecho cosas en muchas zonas que ni siquiera a una escoba le habían pasado. ¿Qué niña López Rababan? Una mujer, una amiga que ha demostrado también tener mucha fuerza y mucha fortaleza y de ser una gran vocera de la oposición de este país. ¿Y Luis Espinosa Chazal? Un buen amigo, un buen aliado de la izquierda de esta ciudad, a quien le reconozco un liderazgo en un momento muy crítico en el Congreso de la Unión. Oye, eso es un club de amigos. ¿Qué lo hace mejor que a todos ellos? Me parece que los resultados que te he dicho y que creo que puedo hoy decirte que prácticamente después de seis años, hoy en día esas condiciones en Benito Juárez, porque hay que decirlo como es. En el 2018, Benito Juárez no era la alcaldía más segura de la ciudad. Yo llegué con 25 robos a casa habitación. ¿Pero siempre han estado ahí ustedes? Precisamente creo que eso tiene un motivo adicional, de demostrar que a la hora de que implementamos una política en la que todo mundo le huye, que es al tema de seguridad. Se acaba de echar un rúmedo. ¿Por qué no es taquillero? No, no. Es ir. No, no, yo reconozco que hubo aciertos en administraciones anteriores a la mía. También me parecía que hubo errores y sobre todo que hubo pendientes. Y uno de los pendientes que a mí me dijeron en el 2018 en la campaña fue que hay demasiada inseguridad en Benito Juárez. ¿Y los errores? Precisamente uno de esos fue no haberse metido o no haber tomado el tema de seguridad como una prioridad del gobierno. Ya, vamos al lado de enfrente. Quería usted hablar, usted los calificó de títeres. Entonces, ¿qué piensa de Omar García Jarafush? Te lo dije al principio de la entrevista, es un buen policía. Lo conocí y lo conozco. Me parece que es un buen policía. Clara, rugada. Es una mujer que tuvo resultados, algunos resultados visibles y de reconocerla en Iztapalapa. No todos. No todos. No, no, sigue siendo en las alcaldías con más desigualdad y con más inseguridad. Hugo López-Gatell. Bueno, pues una tragedia para la salud de esta ciudad. ¿Los ve como contrincantes? Yo lo he dicho a quien me pongan, René. Esta elección tiene que ver con qué visión y con qué modelo te quieres quedar de la ciudad. Ninguno de los tres va a representar lo que necesita esta ciudad. Esta ciudad necesita autonomía. Esta ciudad requiere que se tomen decisiones por beneficiar a la ciudad, no por beneficiar a Palacio Nacional. Esta ciudad requiere exigir compromisos del gobierno. Pero, a ver, ha habido ocasiones, estoy pensando en el gobierno de Marcelo Berard, que tenía por presidente a este Vicente Fox, a Felipe Calderón. Operó, funcionó. Correcto. Claro, desde una visión mucho más autónoma de la ciudad, con proyectos propios, sin renunciar a planteamientos de la propia ciudad. Perdón, dime tú qué resultado ha tenido en la ciudad esta visión de militarización. ¿Por qué? Porque es una realidad. Hoy la Guardia Nacional patrulla en la mayoría de las alcaldías. Dime qué resultados ha tenido esta militarización. ¿Qué resultados tuvo que la Guardia Nacional se metiera al metro? Yo pregunto, ¿qué resultados tiene en materia de salud, René? Que te hayas llevado el IMSS sin SAVI y que hayas prácticamente desarticulado la red, por cierto, una red buena de hospitales públicos en la Ciudad de México. O dime qué le benefició a esta ciudad que renunciaras al Fondo de Capitalidad, precisamente para darle mantenimiento al metro. A ver, ¿puedo yo concluir por consecuencia que usted prescindiría de la Guardia Nacional? Por supuesto. ¿Prescindiría de la Marina y del Ejército para cuestiones de seguridad en la capital de la República? La Marina y el Ejército tienen que ser nuestro último recurso, no nuestro único recurso. Y por supuesto que la Marina y el Ejército nos tienen que ayudar para labores de inteligencia, sin duda. Pero no, no tiene que ser una visión a través de la Guardia Nacional como vamos a resolver los problemas de la ciudad. Una ciudad, por cierto, que se presume que tiene la policía más grande del país. Por supuesto que mi corte en materia de seguridad va a ser estrictamente civil. Sí, estrictamente civil. Sí, estrictamente civil. Es un planteamiento fuerte. Creo que la capital de la República, sin negar la inseguridad que tiene, no vive la circunstancia de otros regiones o poblados o plazas de la República. Pero no sé si la sola policía metropolitana, por llamarla así, o civil, como quiera usted, basta y es suficiente para contener al crimen. Por supuesto que creo que en las labores de coordinación, pero me parece que la rectoría de la política de seguridad tiene que tener un mando civil. Y segunda condición, necesitamos también mejorar las condiciones de los policías. ¿Qué es algo que presume usted en la Benito Juárez? Por supuesto. Con muchos menos elementos tengo semanas en donde las remisiones o los detenidos son a la par cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana me triplica el número de policías. No necesariamente tiene que ver con número, René. Déjeme regresar al tema anterior porque ya me planteó usted una duda muy interesante. Si llegado el caso, gana la presidencia de la República Claudia Sheinbaum y usted gana, dado el caso, la Ciudad de México. Usted dice que es represora, que es persecutora. ¿Cómo sería su relación? Bueno, primero yo en trabajo nunca le negué nada a René. Yo no me ausenté a ninguna reunión que ella me convocó para hablar de agua, para hablar de seguridad, para hablar de cualquier tema, inclusive medio ambiente. Nunca me he negado a trabajar. Yo tendré mis convicciones políticas y personales, pero no mezclo. De esto también se trata de ser un profesional. Yo nunca le regaté una sola reunión. ¿Qué me quiere decir con esto? Que por supuesto que para trabajar, pero no voy a compartir visiones en las que no creo y no me voy a arrodillar y no voy a acabar, perdón, como muchos gobernadores acabaron. ¿Por qué? Porque hay un proyecto que le urge a la ciudad, porque a la ciudad le urge un cambio, René. Son 26 años, en verdad. Pareciera, lo he platicado con mucha gente, pareciera que nos estamos enamorando del secuestrador. Bueno, pues sí, pero hay veces que tampoco se ve del otro lado la actuación, que lo hagan una opción a la oposición. Nuestro gran reto es ese, René. Pero tiene que ver con contrastar, ¿eh? Su campaña va a ser de contraste. Por supuesto. Mira, Benito Juárez no es toda la Ciudad de México, René. Estoy consciente de ello. No, pues es una... Pero nada más déjame decirte algo que sí tiene que pasar en esta ciudad. Que los servicios que hay en la Benito Juárez sean iguales en toda la ciudad. O sea, como... O en toda la ciudad, los servicios se parezcan más a los de Benito Juárez. Que los espacios públicos se parezcan más a los de Benito Juárez. Y no es un tema de dinero. Tú sabes bien que las alcaldías no recaudan ni un solo centavo. Es un tema de capacidad de gobierno. Capacidad para gobernar esta ciudad. Y por eso, insisto, esta ciudad tiene que tener vida propia. De llegar a ser candidato, ¿cómo sería su campaña? Yo creo que hay que decirle a la ciudad todo lo que le ha faltado y todo lo que le han cumplido. Desde que le vendieron la leche contaminada en esta ciudad... ¿Va por la polarización? No necesariamente, René. Voy por el contraste. ¿Va por el contraste? El contraste porque en política se vale contrastar y se vale decir por qué creo yo... Inclusive, no solamente mi creencia, sino en los hechos. Yo creo que esta ciudad hay que emparejarla para arriba, René. Esta ciudad está muy desigual. Te pongo un ejemplo. Benito Juárez no es ni siquiera de las primeras cinco alcaldías que recibe presupuesto en esta ciudad. Y ve las condiciones de sus espacios públicos. Ve las condiciones de sus deportivos. Las condiciones de las escuelas públicas que no me tocan, René. Sí, no, pero ahí sí creo que la Ciudad de México es, en efecto, una asamblea de ciudades. La Benito Juárez tiene unas particularidades, yo creo que es singular. Pero vamos a concluir la entrevista, Santiago, lo ruego. Ahí está su cámara. ¿Por qué la gente lo tiene que voltear a ver a usted? Un minuto. Yo he dado resultados en Benito Juárez, pero sobre todo creo en un proyecto en el cual hay que atender la desigualdad de esta ciudad. La desigualdad para que recibas agua de igual manera en esta ciudad, no importa el lugar en el que vivas. Atender la desigualdad en materia de seguridad, que no solamente sea para un sector de la población. Atender la desigualdad, sobre todo en la salud, que no tengas que invertir ni que gastar en función de que alguien te pueda dar o no un servicio. Y también que las niñas y los niños de esta ciudad tengan las mismas oportunidades. Empiecen igual, no importa si van a una escuela pública o una privada. En eso radica la lucha por la Ciudad de México. Muy bien. Pues yo le agradezco mucho la disposición. Gracias, Miquel, te agradezco el espacio. Al contrario. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.